A 350 kilómetros de la capital, sufica Boca de Sábalos, cabecera municipal de El Castillo, un pequeño poblado donde las mujeres reconocen su valor a vivir en paz, libre de violencia y romper el silencio si son violentadas. Por esa parte, gracias a Dios, yo no sufro de eso. Gracias a Dios que yo no padejo, todo eso es malo. Sin embargo hay mujeres que sí. Pero sin embargo hay mujeres que tienen ese problema, pero aquí por lo momento no se ha mirado nada en esa forma. ¿Y qué mensaje le podría dar a todo eso? Que denuncie, si tienen ese problema que denuncie. Entonces hay que hablar, si tienen que hablar, denunciar o definitivamente apartarse de alguien que las esté agrediendo. En esta zona del departamento de Río San Juan, se relanzó la oficina de la Comisaría de la Mujer que está dedicada a la memoria de la subcomisionada María Ivania Flores, brindando una respuesta a las denuncias que atenten contra la integridad física y psicológica de las féminas. Estamos las instituciones de este buen gobierno apoyándola, escuchándola y principalmente acercando las comisarías de la mujer en cada municipio, donde ellas puedan tener esa puerta abierta con un personal sensibilizado para escucharla, atenderla en sus situaciones de violencia. Es un orgullo y también es un compromiso, porque como mujer y como policía yo debo de seguir el legado de mi hermana. Y le doy gracias al señor primeramente y también a la jefatura que ha tomado esa decisión. En octubre del 2019, este poblado inauguró su nueva casa policial, viviendo la alegría nuevamente con el relanzamiento de esta oficina de la comisaría, donde se restituye el derecho de este pueblo a vivir en seguridad y tranquilidad.